¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Panasport Channel, segunda jornada de atletismo en el coliseo del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Duelos súper interesantes en la jornada de hoy, una jornada corta de solamente dos horas. Vamos a tener un tremendo hit de los 100 metros con vallas. Está Alicia Johnson por los momentos entre la 1 y la 2 de los Estados Unidos en esa prueba. Y también va a estar la campeona de Lima 2019 en esta prueba. La definición del Decathlon ya los veo que están lanzando la jabalina, donde hay una dura lucha no solamente por el oro y la plata, sino que también por el bronce y por el cuarto lugar. Atención con lo que puede hacer el brasileño que está cuarto, nadie mira lo que sucede del tercero hacia abajo. Pero quedan solamente dos pruebas y son las más fuertes de Brasil. Una jornada fantástica, también tenemos final directa de los 5.000 metros, una carrera súper entretenida, 12 vueltas y media a la pista. Panasport Channel, vamos a estar junto a mi compañero colombiano, José Baus, que ya está por llegar al estadio. Y yo rápidamente me voy hacia arriba a tomar puesto de comentarista, porque ya comienza la jornada atlética, día 2 del atletismo en Santiago 20-23. Aquí estamos, Sole, de verdad un placer de nuevo compartir este segundo día del atletismo panamericano contigo. Yo sé que vienes subiendo las escaleras, vienes un poco agitada, no estás compitiendo, pero de verdad que te metiste un pique de campeona panamericana. ¿Cómo estás? Sí, acabo de llegar. La verdad es que hay que retomar el aliento porque el estadio es grande y estamos en el último lugar de arriba. Ahí pasaba Emiliano Lassa, una de las estrellas del día, animador de la Diamond League de Uruguay, hombre de mil y un batallas. Ahí pasaba también las presentaciones del salto largo, Jermel Jones es segundo. Tremendo nombre para quien es dirigido por Mike Powell, actual recordista mundial de la prueba que está aquí en el estadio. Aquí vamos presentando en este día donde en la mañana tuvimos competencia del Decathlon. Se cumplieron los 110 metros con vallas, se cumplió el lanzamiento de disco y el salto con garrocha. Quedan las dos últimas pruebas, pero por lo pronto nos vamos con este salto largo, la final masculina. Ahí vemos la presentación de los protagonistas. Después estaremos con el lanzamiento de jabalina, el del Decathlon y cerraremos después con la carrera final. Tenemos muy buenas marcas de presentación. La mejor de todas es Emiliano Lassa, uruguayo, que fue finalista en Río el año 2016 en esta prueba. 8.28. Esta temporada tiene una muy buena marca de 8.08 y están todos muy parejos. Yo te diría que el salto largo es una de las pruebas más abiertas. Sarnovis, Dalmero de Colombia, también tiene un 8.20 esta temporada, que es su mejor marca. Está muy a punto el colombiano. Se nota que se prepararon para esta cita. Hay algunos que están un poco pasados. Vemos ahí al chileno Vicente Belgueris, ingeniero, recibido. Ya tiene su título universitario. Estuvo retirado seis meses, volvió hace no mucho el chileno a los pozos. Y tiene un 7.62 como mejor marca de este año. Y también mejor marca personal. Y Jermel Jones II, muy simpático. Tuve la oportunidad de compartir con el gringo, como les decimos nosotros, que es entrenado por Mike Powell, que está aquí, aquí en las tribunas, un poquito más abajo en esta oportunidad, dándole instrucciones a Jermel. Aquí está el chileno Vicente Belgueris, con el primer lanzamiento, con el primer salto, perdón. Su primer, su mejor marca. Está sobre los 7.62 conseguida esta temporada. Son 10 atletas que tendremos en esta prueba, directa por el oro. Apoyo del público pide Belgueris. Una prueba muy dura, José. Es una prueba donde se castigan mucho los tendones y las articulaciones. Ahí va el chileno abriendo la serie de saltos. No, pisó el azul. Parece que pisó el azul. Vamos a ver. No, yo creo que fue un salto válido. ¿Tú crees que fue bueno? Lo que pasa es que el ángulo en el que estamos no es el mejor. Vamos a ver qué bandera le levantan. El público se emocionó con el salto de Belgueri. No, salto nulo parece. A ver, veamos. No, apenas sobre el filo. No, ese es válido. Muy bien. Es que, ¿sabes qué? El atleta lo siente. Él sabe la pisada, porque la plastilina te da una sensación distinta. Por eso levantó los brazos. Es un muy buen salto. 7.56, muy cerca de su mejor marca. Hay un viento extraño, ¿ah? Hay un viento de 0.3 a favor, que es casi nada, pero de repente ese se convierte en contra. Ahí están las marcas de los 8 metros. Ojalá pudiera pasar de su marca personal, que es lo que se le pide a Vicente y a los chilenos, a los atletas en general, que vengan a hacer lo mejor que tienen. José Luis Mandros, a continuación, mejor marca de 8 metros 10. Allá se alista el peruano. Mientras vemos 7.56, la marca oficial del chileno Belgueri. Se viene primero el atleta de Dominica James, Marquis James. Aquí está Tristan Marquis James, con 7.65 esta temporada. 8.08, su mejor marca. Allá viene James. Bien, no, en esta si no pisó el azul, suele... Da lo mismo que lo haya pisado. Sí, no, pero él lo sabe, él sabe que se pasó por mucho. Ese salto, además, si el problema es que se resbaló, mira, fue por tanto lo que se pasó que resbaló la zapatilla. Entonces ese salto, por eso está tan fallido en el aire también, no alcanza ni siquiera a rechazar, él resbala completamente, hay que tener cuidado con esa plastilina, que no es cualquier cosa. Salto nulo entonces para Tristan Marquis James. Y nos preparamos para el lanzamiento de jabalina en el Decathlon, que será la penúltima prueba del día. Allá vemos las mejores marcas con... Mira, pero fíjate en el brasileño, en el número 9. El número 9 tiene 71 metros y pasado en jabalina, es lejos el mejor de todos. Por ahí puede alcanzar sorpresivamente a los tres punteros, que son el chileno, Estados Unidos y Estados Unidos en el 3. Son apenas 40 puntos entre Ryan Talbot y Chile en lo que resta de la prueba, que son dos. Entonces hay que tener, echarle un ojo a las mejores marcas y aquí nadie mira al cuarto. Todo el mundo mira a los tres primeros y resulta que la mejor marca de presentación y muy, muy lejos y muy disparado, lo tiene quien está en el cuarto lugar, que es José Fernando Ferreira. Aquí tiene una muy buena oportunidad Ferreira. Tres lanzamientos solamente, no son seis, son tres. Lo que vamos a ver en el largo es distinto. Son tres saltos, los ocho mejores tienen el derecho a saltar tres más. Pasan a la final chica. Una jabalina que en el caso de los hombres pesa 800 gramos y puede medir hasta 2 metros 60 de largo. Acá viene Izaguirre con el lanzamiento sobre los 50 metros. Gerson Vidal Izaguirre de Venezuela, sexto en este momento con 6.219 puntos. Chileno Adolfo Ford, que por supuesto es cubano, nacionalizado chileno, no hace mucho tiempo. Izaguirre que hoy fue tercero en los 110 metros con vallas, fue sexto en el lanzamiento de disco. ¿Tú estuviste en la mañana aquí? Sí, sí, aquí estuvimos con nuestro compañero Juan José Sayago y fue quinto en el salto con Garrocha. Se viene Simpson en la otra prueba que estamos disfrutando. Esta es por el oro en el salto largo masculino. Gran carrera, va muy rápido, muy, muy rápido. Bueno, el salto, uy, qué duro salta, salta muy duro. Cuando yo digo duro es que no es muy elástico, entonces ahí el desgaste es incluso mayor, no le gustó el salto. 8.19, su mejor marca, 7.91 esta temporada. Ah, claro, es que arqueó mucho la espalda, el péndulo hacia adelante, que es cuando estiras las dos piernas. Mira, ese es el momento en que desequilibra y se le va la espalda hacia atrás. Es la última marca, 7.49, una marca que no está ni cerca de sus mejores. Entonces se le va la espalda hacia atrás y es la última marca la que vale. Vamos con Black en el lanzamiento de la jabalina, inicia su serie de tres tiros. Grupo A, el mejor de todos, donde están los punteros, lanza con mucha suavidad. Se le perdió de vista, ¿qué se hizo la jabalina? Se nos perdió, no, no salió, se nos perdió de vista por completo. A ver, la repetición hay yo también, como que el sol me tapó, no sé que me tapó, pero déjame decirte si es válido. Da lo mismo que la jabalina caiga, José, refalando. Lo que tiene que hacer es caer de punta. La punta primero o el implemento entero refalando. Lo que no puede hacer es caer con la parte trasera primero. Vamos con Vidal de Cuba. Ahí, ahí, ahí. Están ajustando, están ajustando. Con 8.12, como su mejor registro, 8.04. Bonito salto en todo caso, pero es nulo. Por eso te decía ajustando, ajustando. Mira el carrito que vaya en la pista de jabalina. Esos carritos debutaron, te digo, ¿cuándo? En Sidney 2000. En los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 debutaron en esos carritos. Estábamos todos fascinados, no podíamos creer lo que estábamos mirando. Y ahí se llevan la jabalina. Claro. Si lo pudieran enfocar. No, si lo van a enfocar, porque son muy simpáticos y ahora tienen sus propios oficiadores, qué sé yo. Pero cuando debutaron en Sidney fueron la vedette del torneo atlético. Emiliano Laza, atención con él. El mejor tiempo. Bueno, ahora comentamos cuando vaya el colombiano de Almero. Una polémica que hubo, pero aquí está Emiliano Laza. Este hombre fue sexto en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con 8 metros 10. 13 de agosto, día glorioso del 2016. Y en el Campeonato del Mundo Indoor hizo un 7.99 para también quedar entre los seis mejores. Ahora, ha estado también en los Juegos Panamericanos. Él fue bronce en Toronto el año 2015. Y ha hecho varias Diamond League también. No ha estado dentro de los tres primeros, pero se lo invita constantemente a Emiliano Laza. Un veterano de mil y un batallas. Ha tenido lesiones. Vuelve, va, entra, sale. Pero salta, que te digo lo lindo. Mira las piernas larguísimas. Todo una estrella en Uruguay. Este hombre no puede caminar por la calle en Uruguay. Allá va Laza. Lindo salto. Cerca de los ocho. Sí, cerca de los ocho. Perdió un poquito de tabla. Pero Laza sabe cómo ajustar 33 años ya para el Uruguayo. Un poco por detrás. No alcanza a tomar tabla en todo caso. Y la espalda así cerca. Los ocho. Va a estar un buen tiempo de Laza. ¿Ganadas de una polémica? Sí, sí, la polémica con Dalmero. Porque en los sudamericanos pasados, Dalmero le ganó, de hecho, le ganó a Laza por el título sudamericano. Llegó a saltar. Le registraron 8.29. ¿Qué pasó? Que a los dos días, y con eso le daba clasificación a Paris 2024, le daba clasificación a los mundiales de Budapest. Pero dos días después, cuando vemos a Talbot, el norteamericano, por el lanzamiento de jabalina, le encontraron que se había cambiado las zapatillas. Y al cambiarse las zapatillas, obviamente, vino una sanción de la federación. Terminó reconociendo a su entrenador que sí, hubo un cambio de indumentaria, pero que no fue con ningún objetivo de mejorar la marca. Pero ya sabes que son muy estrictos en ese tipo de situaciones. Esto es que tú sales de la sala de espera, cuando es que te revisan los clavos, el milimetraje, las zapatillas, etcétera. Este es el que es entrenado por Mike Powell. A veces que nos enfocan a Mike Powell. Recuerdo el mundo de salto largo está aquí. Jones segundo. Jarmel Jones. 8-10, su mejor marca esta temporada. Se pasa como tres pueblos de la tabla. Vamos a ver qué es lo que dice Mike acerca de esto. Mira. Sí, ahí está la bandera roja. La vemos en frente. Nulo. Sí, anduvo rechazando por allá por la salida de los 100 metros. Vamos con Santiago Ford. Cubano, ha vecindado en nuestro país. Bienvenido si gana la de oro hoy día. En el primer lugar. Tiene que meter un buen tiro para contrarrestar los 71 y tanto que tiene como mejor marca Brasil, que está cuarto, calladito. Acá en Chile decimos Piolita, no sé si en Colombia, ¿no? Pero en otros países. Calladito, ¿no? Piolita, calladito. Calladito. Está en el cuarto lugar con su 71 y tanto en esta prueba. Pero este es el puntero. Segundo puesto en el lanzamiento de disco. Acá viene con la jabalina. Tremendo lanzamiento, Sole. Muy bueno. Pasó los 60, 63-39. Por mucho, el mejor lanzamiento, el segundo lugar de Talbot de 56-77, lo supera en 6-62. Y por eso hacía la reseña de que le fue muy bien el lanzamiento de disco. Y lo ratifica ahora con la jabalina. Importante esto porque estamos cerca del final. Y cuidado que ahora viene el brasileño. Ahí está Ferreira. Tiene tiros por sobre los 70 metros, 71-20. Cuidado con este lanzamiento. Y también, casi por la misma un poquito más atrás. Pero eso le sirve al chileno, que ande por ahí un metro más arriba. Pero la diferencia entre ellos, mira, eso no es un lanzamiento raro. Es una técnica súper utilizada actualmente, 61-04. Más de dos metros por debajo del lanzamiento de Ford. Sí, dos metros y algo. Esto dejaría Ford en el primer lugar. Es solo 40 puntos lo que lo separan del segundo lugar. Soles, y a nuestros televidentes chilenos les empezamos a decir que, ojo, que aquí hay un posible oro también. En el Decathlon no estamos exagerando, ¿no? No. No, no estamos exagerando, faltan solamente dos pruebas. Ese salto también, erró harto la tabla. Y aguantar bien en los 1.500, que será la última prueba. Aquí el salto de Bevilacchia, 8-12, su mejor registro. Izaguirre con 49-24 en la jabalina. Izaguirre ya está con el segundo. Y aquí está el cubano, parada. Estamos en una ida y vuelta, tremendo, ¿ah? Lo que le gusta a la gente. En vivo en uno y otro lado. Es salto nulo el de parada. Emiliano Laza con 7-72. Mira, hubo mucho nulo en la primera ronda. No tenemos la marca de Arnaud y Dalmero. ¿Lo marcaron o no? Porque no nos salen los resultados. Ya te digo, porque tampoco me está actualizando aquí. Y está saltando ahora. Es Jay Black. Que perdió el primer lugar, lo tenía, comenzando el Decathlon hoy. 46-68. La marca de Black. Muy por debajo de Ford. No le va a alcanzar. Claramente no es su prueba. Aquí está Dalmero. Sole, ojo con Dalmero, porque nos ha demostrado que puede saltar. Qué torpeza haber cambiado las zapatillas, sabiendo que... Sobre los 8-29. Sí, Dalmero tiene muy buena marca. Allá va Dalmero. El colombiano. Nulísimo. Sí, sí. Bueno, casi llegó al récord panamericano, pero se pasó por bastante. Mira, llega a mover la tabla. Esa tabla se saca. Hay varias de repuesto. No es que la vayan y le pasen una plancha por encima. La sacan y la ponen. Deben haber unas tres de repuesto. Vamos con Dos Santos en el lanzamiento de la jabalina de Catlón. El segundo para él. ¿Qué le pasó? Se lesionó. Se lesionó Dos Santos. Eso es nulo al tiro, porque pasó hacia adelante. Hay calambres, hay cansancio. Están en la novena prueba. Está en el séptimo lugar. Dos Santos en el octavo lugar en la prueba con 6.079 puntos. Dos Santos en la situación complicada para el brasileño. Ya fuera de competencia. ¿Te acuerdas del Bahamense Mueulings, que ayer lo hizo muy bien? Sí, sí. Fuera de competencia. Lo mismo que el ecuatoriano Preciado. Y Thompson y el salvadoreño Ibáñez también. Cuatro. El atleta ya baja. Quedan ocho nomás. Se viene Belgaria en su segundo salto. Aquí ya se empiezan a ordenar por distancia. Los saltos menores saltan en primeros lugares y los mejores lo empiezan a hacer hacia el último. Ahí va el ingeniero. Uy, está bien al filo eso también. El primero fue nulo. No, el primero fue, bueno, 7.56, pero ese me da la impresión que no. Nulo, nulo, nulo. Ese me da la impresión que se ha pasado por poquito, no por mucho. Mira, en la puntita de la zapatilla le queda una oportunidad para mejorar ese salto. Vamos con el Deca. Con Talbot, que está peleando arriba. Talbot. En este momento en el segundo lugar general. Por debajo de los 60, pero va a superar su primer lanzamiento. Vamos a ver si lo parece que lo puede superar. El de 56.77. 57.76. Lo supera Talbot. Todavía en el tercer lugar no alcanza ni el de Ford ni el de Ferreira. Y por lo visto el de Ford va a ser difícil de superar, a menos que estos estén guardando su mejor lanzamiento. El récord estadounidense de esta prueba lo tiene Ashton Eaton. Yo lo vi ganar ahí en Londres 2012 al estadounidense. Y el récord para americano lo tiene Damian Warner de Canadá. Lo hizo en Toronto. 80-23. Cuando el medallista el olímpico a posteriori. Sí, 80-23 ese de Eaton en 2003. Hace 20 años ya. Sí, pero es que esa marca no corresponde a su... Sánchez. Ahí, no, que no la pise. No le voló mucho y se quedó. No, esa marca de Ashton Eaton está mala. Ya te la voy a ratificar. La tengo aquí. Un 8.000 y tanto. Más cerca de los 9.000. Claro, no, lo digo es en el... A ver, lo tengo... El de 9.045 lo tengo como el récord americano. Claro, ese lo tiene Ashton Eaton. Y vamos con el puntero del decatlón, Santiago Ford. Vamos entonces con Santiago Ford. El puntero, atención Chile, Esperanza de Oro. Segundo tiro. Tiene que tratar de meter los tres. Cada uno de los tres tiene que intentar mejorar esos 63-39. Porque por ahí José Fernando Ferreira te mete un buen tiro en el segundo. Sí, 61-04. Allá viene el chileno. Vuela alto esa jabalina. ¡Ay, cerca! A los 65. Vamos a ver, 63-39. Su primer lanzamiento. Creo que va a estar por el mismo orden. No sé si va a llegar esa marca. 63-14. Cerca. Se mantiene el 63-39. Se veía muy cerca, pero se veía un poquito menos. Ojo, pero todavía 2-35 por encima del segundo lugar. Y la ventaja es que Ferreira es cuarto. No es ni siquiera podio en este momento. Es que de ahí mete un tiro de más de 5 metros por sobre lo que lanzó hoy. Y se encumbre el primer lugar al tiro. O entra a zona de podio. Ahí va Ferreira. Ahora, ojo con este lanzamiento. Y va a andar muy cerca. Se queda un poco más atrás. Van a andar muy cerca de los 62-90, 62-80. Se queda atrás. Va a mejorar su 61-04, pero va a quedar detrás de Ford. Es el que utiliza esa técnica de la plancha. Fíjate que la mayoría de los lanzadores de jabalina. 62-28. 62-28, si por ahí andaba. A 1-11 queda de Ford. Vamos al salto largo. Tres nulos tenemos ya en la segunda vuelta. El chileno Vicente Belgueri. José Luis Mandros de Perú, nulo también. Tristan Marquis James de Dominica, nulo también. En cuarto lugar en ese momento, Soles Simpson. Da Marcos. Tiene un 7-49. Muy lejos de su mejor marca de 8-19. Nos puede dar más Da Marcos Simpson. Este es el que saltó tan duro que te decía yo que había arqueado mucho la espalda. Están saltando con 7 clavos. Antes no se permitía. No se permitía más que 6. Había uno que uno le ponía una tuerca a la zapatilla, pero eso ya no existe. Fíjate que estas zapatillas tienen talón. Ese corrido especial que tiene. También está errando la tabla. Ese salto no va a ser superior a lo que tenía. Incluso va a ser bajo los 7-49. Porque se empieza a medir, acuérdate, José, de la parte azul hacia adelante. Ese salto no va a ser bueno. Parece no ser el día. Es bueno. Es bueno el salto. Vamos a ver cuánto le marca. Pero el salto mira todo lo que roba. Ahí perdió 30 centímetros. A ver cuánto le marcan a Simpson. 7-46. Inferior a lo que tenía. Si estaba por la zona de los 7,5. Por 3 centímetros. Tenía 7-49. Ojalá enfocaran hacia arriba. Donde está también, les contábamos, está dentro del cuerpo técnico Mike Powell. Que entrena a uno de los saltadores en el día de hoy. A Jamel Jones II. Tremendo nombre. Están devolviendo con los carritos la jabalina. Ya se están colocando las vallas de los 100 metros para las damas. Bueno, acá viene el cubano Vidal. Primer intento fallido. Por ahora el primer lugar para el uruguayo Laza. 7-72. 15 centímetros por encima del segundo. Que es el brasileño Bevilakia. Una toma preciosa acá del Estadio Nacional. Levanta la mano Soledad. Nosotros estamos debajo de ese techo blanco. Por eso no nos pueden ver. Que nos ponga la cámara enfrente. Mira qué belleza. Porque yo sé que tú estás acostumbrado a ver esto. Mira, acabo de levantar la mirada. Y la plena cordia. Ustedes no saben lo que tiene. Solo usted lo ven todos los días. Yo sí sé, yo lo aprovecho. Pero estar acá enfrente de tremenda cordillera. Les contamos que hay un poquito de nieve en una época en que no debiera caer nieve. Orden de salida para la primera serie de los 100 metros con vallas para damas. 0,83 centímetros. Keraline Chrissy Galloway de Canadá. Mejor marca de presentación 3-0-1. Hablemos de marca de 3 hacia abajo. Y entramos a conversar zona de medallas. Vamos entonces con la primera eliminatoria. Alicia Alexandria Johnson. Gran exponente. Protagonista de la Diamond League. Entre las mejores ballistas de Estados Unidos. Jocelyn Loreta Echazabal. De Cuba. 13-09 como mejor marca. Y la tiene esta temporada. Aquí está la chilena. María Ignacia Echazabal. Tiene un 13-61. Escuchen. A su lado estará Gracie Lázara. Roble de Cuba. Ahí está. Marca de 12-93. Ojo con Alicia Johnson. Que tiene un 12-35 como mejor marca. Esto debería ser fácil para el estadounidense. Y así están las formaciones. Cerrando con... En el 7. Caroline De Melo. Que originalmente iba por la pista 4. Pero ahí hubo un cambio. Cierra la escuadra. Entonces la 8 queda libre. Atención. A Alicia Johnson. De los Estados Unidos. Que es una de las mejores exponentes de las vallas. La altura 0-83. Las pueden votar. Sí. Tobia Musán. Corre fantástico. 2-2. 12-2 se tiene en las vallas. La nigeriana es una delicia verla correr. Las pueden votar todas. Evidentemente vas perdiendo velocidad cada vez que topas una valla. Sin obstruir a la compañera, por supuesto. El récord panamericano de Queen Harrison de Estados Unidos. 12-52 conseguido en Toronto. Alistamos y arranca entonces esta primera semifinal de los 100 metros con valla femenino. Sobrada parece andar la estadounidense para llevarse el primer lugar. Ojo que aprieta la cubana. Va a ser segunda. Primer lugar para Estados Unidos. Primer lugar para Estados Unidos con Johnson. Y terminó apretando Cuba para el segundo lugar. Una linda carrera. 12-99 el tiempo de Johnson. La cubana Roble con 13-16. Tercer lugar para Canadá con Christy Calloway con 13-36. Es lo mejor que ha visto correr el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en los 100 metros con vallas para damas en toda su historia de 85 años. Esta es la mejor marca que se ha corrido en este estadio. Cuidado, a continuación vendrá la campeona de Lima 2019 de Puerto Rico. Ella también tiene extraordinarias marcas. Alicia Johnson es así ella. Es una mujer espectáculo, es una showwoman de la pista. Siempre tiene una mirada alegre, un festejo, un cariño para la compañera. Y corrió súper suelta, no topó ninguna valla. Y ahí están los resultados. Aquí la cámara de abajo, acá nos permite ver mejor la facilidad para pasar las vallas. Sí, no topa ninguna. Y eso no le resta nada. Muy bien Cuba, también muy buena pasada. Eso se trata de pasarla, no saltarla. Si te pones a flotar la valla, imposible. Fíjate que Alicia Johnson cuando baja la pierna de ataque y ya la tiene doblada. Sí, una técnica impresionante. Es impresionante la técnica que tiene. Muy linda pasada de valla. Alicia Johnson, muy bien Cuba. Entonces Johnson de Estados Unidos, Roble de Cuba y Christy Galloway de Canadá. La final, aquí está Ford a superar el 63-39. Y tres muy buenos lanzamientos. Manteniéndose en los 63. Vamos a ver si acá también le da para mantenerse en los 63. 62-53. Se queda entonces con el primer lanzamiento. Esta es la última oportunidad que tiene Ferreira de afirmarse en la zona de medallas. Ojo con él, que puede meter el tercer tiro. Y tenemos a Emiliano Laza también en el salto largo. ¿Y para dónde miramos? A ver, miremos a Laza. Ahí está el uruguayo. Mira qué lindo salta. Si eso fue bueno, lo vi súper ajustado. Lo van a medir. Sí. 7-72 en el primer salto. Este podría ser incluso mejor. Mira lo ajustado que salta. Toma toda la tabla. Se sabe de memoria su carrera. Rechazo. 7-86. Viste, fue mejor. 7-86. Un poquito mejor. 7-86. Primer lugar para Laza por 29 centímetros. Está superando al brasileño Bevilacchia. Bevilacchia que está en 7-57. Aquí está Bevilacchia. Tendrá que pasar el 7-57 para alcanzar. Y pierde mucha tabla. Pierde mucha tabla. Ahí estaba la línea que marca el segundo mejor salto. Alrededor de los 7-5, pero va a ser inferior al 7-57. Recordemos que se empieza a medir desde lo azul en adelante. Ahí tienes 30, 35 centímetros menos. 7-45. 7-45 para Bevilacchia. Miran el marco de gente como se ve atrás. Precioso ese tiro de cámara. Muchas, muchas personas hoy en el Estadio Nacional. Mañana es feriado. Del terror está el estadio. Porque Halloween parece. Sí, no, no. Y yo estoy media perdida con los días. Mejor asistencia de lo que vimos en la mañana. Obviamente una mañana muy fría. Ahora sí estamos creo que a mitad de capacidad. Un poco más. Un poco más porque miran las tribunas del frente. Hay más gente que ayer. Pero por supuesto hoy la prueba reina. Los 100 metros femenino y masculino. Clasificaban las tres primeras. Ahí estaban los resultados de los 100 metros con vallas para damas. Vamos con parada de Cuba. En el salto largo. Muy, muy espigado. No, cae muy mal. Cae muy mal. 7, a ver. Primero fue nulo. Tengo mis dudas en este. Va a ser válido. Sí, ese es válido. Y ojo que se arrima. Ojo que es un muy buen salto. Pero mira la caída. Pero sí, es un buen salto. Pero mira la caída. Cae muy mal. Así todo va a ser de... 186. Sí, y es con eso igual a... Al Aza, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, 186 en el Aza. Vamos a ver si lo dan... 186. Por válido, 186. Pero ¿por qué está segundo? Porque el salto, el segundo salto del Aza es mejor que el de Cuba. Entonces ahí entra a correr el segundo mejor salto. Vamos con Ferreira. Con esa técnica de tirarse hacia adelante. Va a ser su mejor lanzamiento. Sí, este es el que se va hacia el suelo. Y aquí empiezan a sacar todos calculadoras. Ojo, ojo con ese lanzamiento. 63.71, primer lugar. En la jabalina. En la jabalina. Pero no le alcanza. Supera a Ford, que tenía 63.39. Sí, pero creo que la distancia... A ver, mira. 63.71, son 794 puntos, 789. No le alcanza. No le alcanza, son cuatro puntos de diferencia. Eso va a mantener a Chile en el primer lugar, faltando solamente los 1.500 metros. Una prueba. Mira, se mantiene. 7.298. 7.187. 7.187. Ryan David Talbot. 7.166. Faltan solamente los 1.500 metros. Ahora en los 400 le fue mala Ford. Terminó séptimo. Y puede que tenga un poco más de resistencia acá. Vamos a repasar cómo le fue a Ferreira, que ocupa ahora el segundo lugar. Terminó quinto, tampoco. Le fue muy bien en los 400 metros. Ahora repasamos las marcas en esa distancia de los 1.500. Vamos con la segunda semifinal. No están formadas todavía, todavía están midiendo un poquito la aproximación a la valla. Cinco pasos a la primera valla y este es el tercero de Vicente Belgeri. Por ahora el primer lugar es para Dalmero, que saltó 8.08. No la vimos, pero es 8.08, saltó el colombiano. Por ahora es oro, superando el 7.86 de Laza y de Parada. Que era su mejor marca, ¿no? El 8.08, me lo había reseñado Sole. Claro, saltó 8.29 en el sudamericano, pero no le valió al final por el tema de las zapatillas. Acá viene Belgeri. Sí, lo van a medir, el salto es válido. Ojalá que sea su mejor marca. Anda en el 7.56. 7.65. 7.65. Bueno, fue una serie regular. Se mete en cuarto lugar. Sí, muy pareja. Va a tener derecho a tres saltos más. Si es que logra mantener esas posiciones, tiene que estar dentro de los ocho mejores, pero faltan saltos todavía. Contento el chileno, claro. Mejoró su marca anterior. Está a 43 centímetros del colombiano Dalmero, que por ahora es oro. Formación de la segunda serie y la última, clasifican las tres primeras. Atención, que por la pista número 12 está Andrea Carolina Vargas, mejor marca de la temporada, 12.91, y es la actual campeona panamericana de la prueba. La costarricense ganó en Lima el año 2019. 12.91, su mejor marca. Aquí las van a presentar una por una. Mejor marca personal, 12.64. Muy buena marca, muy jovencita. Ella tiene todavía años para mejorar. Los 100 metros es una prueba muy técnica. En la pista número 3 está El Salvador, Nancy Gabriela Sandoval. Mejor marca de 13.62 esta temporada. De ella, Yasmín Erikson, Islas Vírgenes, Británicas. Ahí está, 13.32 como mejor marca personal. Hay una diferencia con Andrea Carolina. De Venezuela están las 5. Yobaini de Terimota. Muy buenas marcas de 12.87 este año. El 2.87 es más rápido de lo que corrió Alicia Johnson en la serie anterior. Y ahí tenemos a Ketilei Batista. 13 flats, su mejor marca. 13.00, 13.02 esta temporada. Muy parejita también. Anda por ahí en la zona de sus mejores marcas. En la pista número 7, Sierra Paola Alejandra Vásquez. De Puerto Rico. Muy buena mejor marca de 12.98 fue. Esa es la marca en que corrió Alicia Johnson. Vamos a ver cómo anda Andrea Carolina Vargas, que sale como favorita por la pista número 2. Atención con las pistas 2 y la pista número 5. Costa Rica en la 2. El Salvador en la 3. Islas Vírgenes está 4. Carril 4, Venezuela 5, Brasil en el 6 y Puerto Rico en el 7. Nos alistamos. Aquí en pantalla vemos a Mota. Las tres primeras avanzan a la final. No, 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 eso es falsa. A ver, siguen corriendo. Por ahora nos vamos con esta segunda semifinal. Vargas, Sobrada, Vargas, Vargas, Sobrada en el carril 2. Vargas, segundo lugar. Pelea Brasil y Puerto Rico. Puerto Rico, segundo lugar. Brasil, tercero. Sobrada, Vargas. La costarricense, la tica favorita. Lo habían mencionado, Sole. Sí. Y se lleva el primer lugar la felicidad, por supuesto. No lo marcó el cronómetro, pero esa fue una salida falsa de Ketty Ley Batista por la pista número 6. Vamos a ver la repetición. Una cosa es que lo marque el cronómetro y la pistola se dispara automáticamente una segunda vez. Si no lo registra el cronómetro, bueno, pero la salida fue claramente muy adelantada por la pista 6. Bueno, lo de Andrea Carolina Vargas. 13.37. A segundo lugar se lo dan a Puerto Rico y el tercero a Brasil, entonces, a Batista. 13.31. Ahí están las tres clasificadas y llega la brasileña en tercer lugar con 13.31. Muy buen tiempo, de Vargas. 12.78. Es la mejor marca de la final, va a ir por pistas centrales. Justo al lado de Alicia Johnson, que fueron las dos que bajaron de los 13 segundos. Johnson con 12.99. Ah, le corrigieron, le subieron una centésima. Bueno, están descansando los decatletas. Bueno, nos metemos de lleno con el salto largo. Ahí están los resultados oficiales. Season best para Andrea Carolina Vargas. 12.78. Buena carrera. Y la venezolana, que entra por tiempo con el 13.39, se mete entonces también en la final. Y ese sí es el mejor tiempo que ha visto el estadio en los 100 metros con Vaya. 12.78. Ahí están hasta la cubana, Jocelyn Loreta, Echazabal. Están las clasificadas. Entonces, Mota. Talmero en el largo. Y Cuba, Mota de Venezuela y Cuba se meten por tiempo. Talmero. Este fue el salto del 8.08. Ah, lo estamos viendo, el del 8.08. Gracias a producción por mostrárnoslo, porque este es la marca del oro hasta ahora. Hasta el momento. Mira, aquí está la campeona colombiana. Uy, mira, mira. Sí, pues bueno. Claro, por eso el salto es tan bueno, porque no pierde, pero nada. Mi medio centímetro. Muy bueno lo de Dalmero, impecable la caída. Esa mano queda por delante del resto del cuerpo y se toma la última marca. Y lo está viendo Natalia Linares, que ayer ganó el oro femenino en la misma prueba. Buscando que suene el himno nacional colombiano. Por segunda vez, ya doblete de Colombia. Aquí está Vidal. O mete este o se queda afuera. Este va a ser, claro, muy bueno. Y bordeando los 8 metros. Ojo, ah, ese es un 7.80, 7 y más también. Descuéntele lo que falta para llegar a la plastilina azul. Que van a ser 10 centímetros. Menos mal que alcanza el cubano a asegurar el tercer salto. 7.85. Cayendo un poquito menos duro también. 7.85. Ahí le descuentaron, estaba muy rozando los 8 metros. Pero se le descuenta lo que le falta para llegar a la parte azul. Y con ese 7.85. Está cuarto. Se pone en cuarto lugar. Un centímetro por debajo del cubano parada. Cuba está haciendo el 3 y 4 por ahora. Colombia se mantiene en el 8.08. Acá viene Laza. 7.86, su mejor salto. Tendrá que superar el 8.08 del colombiano. Tendrá que subirlo por lo menos en 22 centímetros. Pero todavía tiene 3 saltos más. Ya está dentro de los 8 mejores por lejos. Bueno, y positivo será seguir subiendo. Así no alcanza el 8.08 aún. Pero por lo menos seguir superando la marca como lo ha hecho en el primero y en el segundo. Ojo que todos los saltos cuentan. No es que los últimos 3 parten de foja cero, no. Cuentan todos los saltos. El mejor es el que te sirve. Acá viene Laza. Muy al límite. Se lo van a medir. Bien. Bien. Conoce al dedillo su carrera. Mira. Súpera el límite. Lo marcan como válido. Es válido. El salto es válido. Lindo lo de Laza. Mira cómo vuela. Él se caracteriza por tener un vuelo muy amplio. Y le permite hacer muchas... ¿Cuánto? 8. 8.00. 8.00. 8.00. 8.00. Y queda a 8 centímetros de Dalmero. Mira, es que el codo es lo que apoya al último... Claro. Y a lo que me refería diciendo que va superando la marca es que anímicamente te da ese envión. Porque vas mejorando tu récord en cada salto, faltándote todavía más y acercándote ya a tan solo 8 centímetros de la mejor marca de Dalmero. 8.08. Que tuvo su primer salto nulo. En su segundo salto el colombiano metió el 8.08. Y nos vamos con la ceremonia de medallas del 4 por 400. Ay, la ceremonia de premiación donde ayer vimos a esta gacela que es Mary Lady Paulino. Paseó República Dominicana acá en el Estadio Nacional a sus rivales. Y va a sonar entonces el himno de República Dominicana. Con Paulino presente. Un lujo. Todos de pie aplaudir a esa campeona. Por el momento saltando Jones. Su salto es bueno. A ver en cuánto es el salto de Jones. 7.30. No le alcanza todavía Jones. Yo me inchesamente. No le alcanza de joven. Estoycido. Entonces lo인 간 falar de ев중에BC y siquiera. Creo que no se ve en el año. charities. Y ya no veo más rápido no pasa nada. Así que coinciden en line voy a terminar ahí. Incluye un poquito aquí y además. Medalla de bronce, Estados Unidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Damas y caballeros. los medallistas panamericanos. americanos. y caballeros. 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 y por eso le es suficiente el segundo intento para tener el derecho a los OCHO mejores aaaa luego Emiliano Laza está con 8C00 Emilore Yeah. Emiliano Laza es un hombre de 8C28 animador varias veces de la Diamond League y en el tercero está Alejandro Antonio Parada de Cuba con un 786 hay harta diferencia aguantará entre quienes en el minuto tienen el bronce y el oro me gusta mucho cómo está saltando Emiliano Laza está volando mucho y son apenas 8 centímetros y el segundo mejor salto de Dalmero hasta el momento es inexistente dos nulos y uno bueno el único que metió fue el 8.08 entonces si se llega a producir aquí un empate corre los 7.86 como segundo mejor salto de Emiliano Laza que es lo que tiene que intentar ahora Dalmero de meter un segundo salto por si lo llega a igualar Laza ahí vemos a la estadounidense Damarcus Simpson muy por debajo en 7.49 está en octavo lugar y quien está muy por debajo también es Jermel Jones II tiene 8 metros 10 yo estuve conversando con él se veía de lo más animado él es quien entrena Mike Powell este octubre el escenario más grande del continente se convierte en un espectáculo global por primera vez en la historia los Juegos Panamericanos serán transmitidos en vivo para todo el mundo a través del Pansport Channel más de 6.900 atletas 1.900 horas de acción 41 países 31 clasificatorios olímpicos 9 señales en vivo no te pierdas Santiago 2023 en vivo y totalmente gratis del 20 de octubre al 5 de noviembre transmisión en la web aplicaciones móviles y de TV descarga ahora Pansport Channel el canal oficial de los Juegos Panamericanos para el mundo que el Aza igual esa marca bueno el Aza va a tener un segundo mejor salto Dalmero no lo tiene todavía de 3 ha tenido uno bueno no más la ventaja es que el bueno fue por ahora el del oro el 8-0-8 el de 10 un programa corto nos queda solo una carrera que son los 5.000 metros 12 vueltas y media a la pista no han entrado todavía los muchachos cuando todavía las premiadas de la 4x400 integrante de esa medalla de oro Mary Lady Paulino campeona del mundo de la prueba todavía están pasando por la zona mixta siendo entrevistados nos faltan los 5.000 metros para varones y el epílogo del salto largo si nos quedan también los 1.500 metros de la decathlon para saber los 1.500 del decathlon gracias claro quien se lleva el podio y ojo también los 100 metros femenino y los 100 metros masculino que cerrarán esta prueba o este día mejor segundo día de competencia sobre las 9 de la noche 8.55 programado el femenino los 100 metros y luego el masculino a las 9.03 aquí está Jones con 7.32 por ahora nulo en el primer salto 7.32 lo hizo en el segundo intento en el tercero fue 7.30 ahora si retomamos aquí está Simpson Damarcus está en 7.49 en su primer salto uy la caída de Simpson es tan extraña caer tan desarmado que uno pudiera pensar que incluso se lesionó en el aire y es válido perdió mucha tabla 7.16 claro es que pierde mucha tabla miren los clavos ahí está el detalle de las zapatillas que tienen un talón hay medias compresoras también que en este caso ayudan para el frío no nos ha mostrado a Mike Powell que está en las tribunas ahí al ladito de su alumno que tú me contabas que Powell decía que le encantaría venirse a Chile a formar gente sí sí hablaba en una entrevista que no le importaría vivir uno o dos años en Chile para ayudar a jóvenes atletas chilenos a saltar bien lejos bueno tiene que empezar por mejorar lo que tiene en casa porque Jermel Jones quedó segundo o sea quedó fuera de la final bueno que no te escuche hablemos con la verdad no se lo puedo decir a él si está alojando en el mismo hotel nuestro es muy simpático pero hay que mejorarle a Jermel Jones the second ahí su prestancia también en una competencia internacional eso también cuenta mucho vamos con Bevilacqua de Brasil séptimo lugar por ahora saltan en orden decreciente aquí está Bevilacqua no ese salto es nulo yo lo vi nulo sí salto nulo Wesley Bevilacqua ahí está el cuarto nulo entonces sí por muy poquito pero es un salto que no se va a medir por ahí tienes una linda postal con el sol poniente de nuestra cordillera procedo a tomar foto en este momento a la que le cayó un poquito más de nieve incluso vamos con el chileno que entró a los ocho mejores Belgueri con su mejor marca de la temporada se viene Belgueri 765 sexto sorprendente lugar su mejor marca en la temporada se toma su tiempo escuchas escuchas el chile 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 por supuesto está corriendo el cronómetro es un minuto 0'47 tiene margen todavía 39 segundos por lo menos arrimarse al 7'86 de parada buscando el bronce sexto lugar en este momento para Belgueri no lo hierra lo hierra completamente en el rechazo él se da cuenta que no toma la tabla y sale caminando prácticamente fue un alternado en vez de un salto largo se lo van a medir eso sí 5'79 ese es el problema de quedar con una marca registrada así cabrón mejor no saltar seguir caminando difícil tomar la decisión sobre el final lo que tendría que haber hecho es caer antes del foso antes de la arena pero ya el impulso que llevaba no le permitía hacer eso si cae antes de la arena el salto es nulo porque se considera una caminata bueno se queda en 7'65 en su tercer salto como el mejor vamos con José Luis Mandros de Perú tiene un 7'70 y tiene los dos primeros nulos aquí tiene que empezar van a encajar uno de los últimos tres que le queda a Mandros es quinto en este momento el peruano está a 16 centímetros del bronce tres veces campeón nacional y medallista de bronce a nivel sudamericano Mandros también es nulo y ese va a ser un salto de 6 metros y tanto hay un calambre ahí ojalá no sea un desgarro de ese gemelo el derecho pisó mal es que yo he visto ya dos refalones en esa plastilina del día de hoy cuando es muy pasado el salto está en muy buena forma Mandros en todo caso no se refaló pero sale desviado y lo que le dolió le dolió ahí le dolió a posteriori él sintió que no era un buen salto se relaja en el vuelo pero al segundo paso el aterrizaje es cuando siente el pinchazo ojalá no sea nada demasiado grave es el actual medallista de bronce en el último sudamericano de Sao Paulo esto fue el 28 de julio dos veces campeón iberoamericano y tres veces campeón nacional vamos quien está cuarto Jorger Michael Vidal de Cuba a un centímetro solo del bronce a solo un centímetro de su compatriota parada y a 15 de la plata va a estar buena esa pelea por el bronce también entre parada y Vidal un solo centímetro lo separa aquí está Vidal con su cuarto intento el vuelo de Vidal es realmente muy bizarro fue nulo sí muy nulo también se pasa de revoluciones ahí pero el vuelo es muy extraño bueno le faltan dos todavía está 7.85 ahí a la casa del bronce ahí está toda la barra cubana el cuerpo técnico aquí está quien está en la zona del bronce momentáneamente muy espigado parada parada a 14 centímetros de la plata del asa que saltó 8-0-0 al menos se ve muy decidido ahora 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 dice parada a ver si esa hora tendrá que saltar 14 centímetros más para soñar con la plata porque no con el oro también está en 7.86 está corriendo el tiempo 42 allá viene el cubano parada está en la duda también a ver si es válido si es válido estará cerca a los 8 es válido empecemos por ahí el salto es bueno se lo van a medir vemos el rechazo muy ajustado pero eso es lo que hay que hacer 8 8-0-0 iguana a Laza pero no tiene su segundo registro entonces queda tercero no sería 7-86 porque lo hizo en el segundo salto pero eso deja Laza en el segundo lugar y Laza también tiene un 7-86 ¿tú puedes creer esto? no, no puede ser 7-86 el segundo mejor salto y 8-0-0 la locura esto están igualados en el segundo y después en el segundo lugar Laza y parada y aquí imagino nos vamos al tercer mejor salto ¿no? si empieza a correr el tercer mejor salto y por eso el uruguayo está segundo 7-72 y parada no tiene más no tiene más entonces acá los nulos empiezan a cobrar una importancia bastante inusual dos con la misma marca dos con la segunda misma marca entra a correr la tercera y si es necesario se le echa mano hasta la sexta y así sucesivamente ahora si tú me dices que te dan las 6 iguales en este caso ya no pero sería una serie realmente bien fuera de lo normal dos saltos exactamente iguales para dirimir una medalla estamos viviendo algo muy emocionante esta noche en el Estadio Nacional y ustedes lo están viendo todo en vivo a través de la pantalla de Pan Am Sport Channel acá ahora es cuando a parada le van a empezar a doler los nulos aquí estamos al pie del cañón Laza con su cuarto intento Laza supera no, 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 no cuidado con esa carrera él tiene todavía tiempo de retomar le quedan todavía no, no, no 7 segundos es que no va a alcanzar no va a alcanzar también medio acalambrado no alcanza y ese salto le van a poner una X el tiempo se cumple bandera amarilla bueno, pero mantiene el segundo lugar porque tiene por lo menos tres saltos dos nomás tiene parada sabes que se desvió de la carrera mira empieza a correr hacia su derecha hacia su izquierda mira, ahí ese paso ya fue un paso que no te va a permitir llegar a la tabla y ahí se da cuenta y afloja ahí ya va completamente aflojada la carrera se dio cuenta que perdió el paso finalmente eso fue lo que le sucede a Emiliano Laza y también algo de frío raro que le ocurra al uruguayo ahí estirando yo creo que sintió una pequeña molestia por eso fue ojo que se viene Dalmero pasó de largo nulo el cuarto para Dalmero que recordemos sí, tiene el 8-0-8 pero es importante tener otro salto bueno en caso de que el igual en el 8-0-8 ya le aconteció a Laza y lo está salvando que tuvo que ha tenido tres saltos de los cuatro solo uno nulo mientras que parada solo ha tenido dos dos nulos sí, tiene que enganchar alguno de los dos que le faltan ahí estamos mire, ahora sí justo debajo de ese Marquesina bajo Marquesina que se le llama aquí al Estadio Nacional listas de salida para los 5.000 metros varones final directa 12 vueltas y media a la pista allá en los 200 metros están los chicos donde hay esperanzas uruguayas también con Santiago Catrofe un nombre muy conocido en el fondo y semifondo sudamericano ahí está el estadounidense Eck Borg Emanuel Kirwa Borg nacido en abril del 88 Emanuel Kirwa Borg Charles Filiper Tiputo de Canadá mejor marca de presentación sobre los 13 minutos aquí estamos hablando que ojalá viéramos marcas bajo los 13 Casey Nebelbard de Estados Unidos 13-15 son marcas de segunda línea Catrofe con 13-26 ahí está el uruguayo medallista de bronce en Asunción 20-22 desde México está Fernando Daniel Martínez 13-30 para los 5.000 metros La Silva de Brasil Altobelli 13-23 hasta el momento Canadá y Estados Unidos con las mejores marcas de presentación Ignacio Andrés Velázquez de Chile 13-51 Ahí están los muchachos entonces es solo una orden Héctor Alberto Pagán de Puerto Rico 13-56 ya estamos hablando de marcas cercanas a los 14 y el récord panamericano que está en 13-25-60 de Ed Moran de Ed Moran en Río 2007 Mientras tanto en el salto largo va el chileno cuando van a dar la salida inmediatamente va a sonar el disparo ahí está entonces salen los muchachos de los 5.000 metros a dar 12 vueltas y media a la pista Entre tanto se prepara el chileno Belgueri para un nuevo salto en este momento ubicado en el sexto lugar inicia la final de los 5.000 metros masculino Récord del mundo lo tiene Joshua Chepteguay en esta prueba hechos en Mónaco Diamond League del año 2020 12-35 un ritmo muy conservador para los primeros 200 metros en más de 40 segundos la verdad es que es un ritmo bastante lento y vamos a ver este pelotón bien compacto hasta bien avanzada la carrera el récord panamericano lo tiene Ed Moran desde Río 2007 unos Juegos Panamericanos donde me acuerdo también hizo mucho frío era invierno frío en Río imagínate incluso nos llovió estábamos todos con parca algo casi o tan sorprendente como las temperaturas que hemos visto ahora Ed Moran tiene un 13-25-60 aquí hay dos corredores que tienen marcas inferiores a eso así que por lo tanto podríamos ver por ahí algo interesante ayer impresionante la carrera en los 10.000 metros femenino de la peruana Rojas Yanko llevándose el oro la plata para Galván aquí estamos en los 5.000 metros masculino va a saltar ahí va a pasar al lado de lo del salto largo Vidal ubicado en la cuarta posición pasa justo delante de nosotros con 11 vueltas to go 11 vueltas para terminar hay 4 o 5 atletas 5 atletas que están por bajo el récord panamericano que es de 13-25 está el 13-12 de Philly de Atributo de Canadá ojo que Vidal ojo con este salto de Vidal porque se mete por la plata 8-0-1 8-0-1 Soles se mete en segundo lugar es que empiezan a calentar motores en los últimos saltos segundo lugar 8-0-1 para Vidal tercer lugar Laza con 8-0-0 cuarto lugar parada 8-0-0 lo que se viene Soles por la plata y el bronce la especialidad de Tentoglu Miltiadis Tentoglu que es el campeón olímpico y el campeón mundial de salto largo actual griego es ganar en el último salto no pocos deportistas hacen su mejor marca en el último salto y te voy a decir por qué porque lo arriesgan todo se la juegan pero al 100% en el último salto y muchas veces te sale el salto que habías estado buscando vamos con quien está cuarto con 8 metros parada con un no nulo parada con un centímetro parada con un centímetro necesitaba para meterse en la pelea por medalla y es nulo se queda con el 8-0-0 mientras tanto Catrofe de Uruguay toma la punta en el parcial de mil metros en 3'36-72 una buena marca se ve muy lento pero van a ritmo de 3'36 por kilómetro Filibert Tibutó de Canadá está en el segundo pelotón muy compacto a las diferencias casi imperceptibles y Fernando Martínez de México está en el tercer lugar yo te decía que aquí hay cuatro deportistas que tienen marcas por sobre por bajo el récord panamericano que de 13'25 está el canadiense con 13'12 tenemos un 13'15 con Casey Nevelbart de Estados Unidos que está corriendo Kirguapor de los Estados Unidos nacionalizado tiene un 13'10 y un 13'23 Salto Vélida Silva de Brasil ojo que se viene Dalmero Dalmero en primer lugar allá va el colombiano parece ser bueno es bueno es bueno el salto de Dalmero enseguida vemos la marca 7'87 los cuatro primeros de salto largo están por sobre los 8 metros Laza en este momento está en el tercer lugar ya que se mete por la plata Jorger Vidal de Cuba en el primer lugar de los 5'000 metros mira el público que se porta bien es importante ese salto de Dalmero porque en caso de empate la segunda mejor marca cambio de ritmo fuertísimo en los 5'000 metros salen el pelotón a cazar al estadounidense Kirwa Boor y Casey mira el cambio de ritmo brutal que hicieron a los 5'30 y ahora sí pareciera que estuvieran corriendo 1'500 ¿no? vamos a ver si sostienen este ritmo me parece que sí están los dos norteamericanos completamente comandando el pelotón se abrió por fuera Kirwa Boor y Casey Nebelbach lo sigue inmediatamente y el parcial para los 1'400 es de 5'89 para Emmanuel Kirwa ahí pasan los dos norteamericanos y el pelotón tuvo que salir tuvo que reaccionar inmediatamente a perseguir a estos dos que intentaron la sorpresa pero fueron inmediatamente chupados ¿no? va el pelotón recompacto todavía en los 5'000 metros cuando faltan ocho vueltas a la pista estaba en séptimo lugar y ahora en primer lugar el norteamericano Boor apretando aunque se mantiene el lote se mantiene sólido no lo dejaron escapar sí tiene alguna algunos temas ahí con el braseo Boor de Estados Unidos fíjate que un brazo es desigual al otro hay uno que sube más a la altura del hombro pero va mirando los tiempos va tranquilo los va siguiendo la cámara pasan en 7'08 los 2'200 ahora hacen otro cambio de ritmo aprietan un poquito más 7'10 para los 2'200 de Boor de los Estados Unidos Nebel Bart sigue en el segundo lugar las diferencias son mínimas 7'11 hizo los 2'200 el segundo lugar Nebel Bart ahí pegadito lo tiene Estados Unidos buscando el oro y plata tercer lugar para Canadá están muy pegados se mantiene el lote no se quiebra todavía cierra el brasileño da Silva sin cambios en la punta cuando pasen por la meta faltarán 6 vueltas parcial de 2'600 metros 8'17 con 80 para Boor 8'18 con 0'5 las diferencias mínimas el pelotón se mantiene les gustan los cambios de ritmo ahí en el cobo en los primeros 100 metros bueno entre tanto se viene Belgueri el chileno en los 5'000 metros intentando ganar un par de lugares yo te relato me sigues tú con el salto largo perfecto me fijo yo en los 5'000 y tú te quedas con el largo último salto para Belgueri el mejor fue en el tercer salto 7'65 que es su marca de esta temporada Belgueri en séptimo lugar necesita por lo menos 35 centímetros para meterse en la pelea por el bronce nulo no nulo no nulo no le cuenta es nulo entonces se queda en los 7'65 y se despide del público que lo vaciona sigue en la punta Emanuel Borte un hombre de 35 años que ha tenido victorias importantes en la zona del centro caribe para los Estados Unidos 9'26 en los 3'000 metros para Bohr el récord panamericano está en 13'25'60 se prepara el peruano Mandros con un 7'70 como su mejor salto tuvo un pequeño percance en el salto anterior parecía tener una pequeña lesión pero está recuperado José Luis Mandros está a 10 centímetros de los 8'00 acá viene Mandros pidiendo el apoyo del público y va y va y va el peruano por subir 10 centímetros y meterse en la pelea ahí está de bronce a nivel sudamericano en el último torneo de Sao Paulo fue nulo nulo el salto de Mandros si se prende la luz roja además no hay cambios en la punta de los 5'000 metros era su última oportunidad se queda en los ¿en el sexto ya? sí en el 7'70 se queda en el quinto lugar y ojo porque ahora sí empieza el mambo se viene parada con 8'00 los mismos que Laza de Uruguay en tercer lugar en este momento y el segundo lugar la plata para Vidal en 8'01 solo un centímetro mantiene el oro el colombiano de Almero con 8'08 sería un doblete hermoso para Colombia en femenino ayer y masculino hoy si lo mantienen Almero si no le igualan el 8'08 y en los 5'000 metros sigue Estados Unidos 1'2 en la punta Canadá muy firme ojo con Canadá en el tercer lugar en el tercer lugar Filipe 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 atributó 33 años también va a cumplir 33 años y aquí intentando hacer la movida y colocarse estratégicamente en el segundo lugar entre los dos norteamericanos el canadiense que me parece de muy buena forma Gatros en el quinto lugar esto puede ir para cualquier parte ojo que se viene Vidal en el segundo lugar con 8'01 volvemos a los 5'000 metros estamos en los últimos 600 metros de carrera cuando pasen por los 200 metros por la salida de los 200 quedarán solo 600 los 4'200 los cumplieron en 12'49 van a ser marcas muy por sobre los 14 minutos Ritmo Conservador Catrofe hace la movida la meta de los 100 metros el uruguayo va por fuera va a haber toque de campana para todo el pelotón a falta de 400 metros ojo con Canadá Felipe Artibouto se veía muy bien campana de última vuelta para todos los corredores atención queda muy atrás el estadounidense aquí empiezan a apretar con todo lo que tienen quien va por fuera ojo con lo que sucede por fuera es el mexicano Fernando Martínez es Martínez el que está pasando el primer lugar pero no le da tregua Canadá y no le da tregua tampoco Catrofe que está en el cuarto lugar ya cae el uruguayo al cuarto aquí pareciera una carrera de 200 metros el pique final Hernández el mexicano ojo México aguante México el canadiense va por fuera cuidado Estados Unidos que si se abre lo pasa el mexicano no le tiene que dar la pasada no le tiene que dar la pasada y es para México no tiene que darle la pasada Martínez lo que debió hacer el norteamericano es abrirse que es el segundo norteamericano Casey Nebelbaum vamos a ver la repetición esto fue con foto finish para México 144768 para el mexicano Martínez oro y el segundo a ver si nos arrojan inmediatamente lo que hizo México está bien no tiene por qué darle la pasada si el otro viene embalado por atrás tiene que abrirse quien va en el segundo lugar por el primero 1447 se queda con el primer lugar y es el oro para México y con esa creo que van 36 oro para México ya te confirmo 36 de oro 144769 por una milésima entonces Nebel Bar se queda con el segundo lugar con la plata el bronce fue para Canadá andaba bien Canadá Filiber dibutó con 1448 02 el que se quedó fue Bor que comandó lo dejaron comandar terminó séptimo y Cátrofe finalmente llega en el quinto lugar el uruguayo que ha sido gran animador te decía yo del fondo y medio fondo yo lo veía bien al canadiense para mi gusto la medalla de plata en esta ocasión que es Casey Nebel Bar de los Estados Unidos cerró la estrategia yo apostaría todo lo que sé de este deporte que si va por fuera lo pasa pero Fernando Daniel Martínez no tenía por qué darle la pasada bueno con Emiliano Laza regresamos esto también está de infarto carrera de infarto en el oro para México felicitaciones a México ya vamos a ver cuántas medallas consigue pero por lo pronto te digo que ya Vidal hizo sus seis saltos se quedó en 801 no va a ir por la de oro pero ojo con Laza que está en 8-0-0 y va a su quinto intento sería muy lindo una medalla para Laza es el sexto le queda solo este el quinto no lo queda como que no lo realizó correcto ahí va por el último Laza por el último ahora o nunca Laza y lo intenta lo intenta pero no le alcanza no, no le va a alcanzar el salto es válido pero no, no llega a los 8 metros y se quedan 7-87 7-87 para Laza pasa al cuarto lugar Vidal ya realizó su salto llegó a 8-01 lo mismo que parada estoy doblechequeando que todos tengan los seis saltos ya sí, ya estamos con las banderas puestas y el oro entonces atención el salto es bueno de parada va a estar sobre los 8-8 ojo con este ojo con Vidal perdón ojo con parada que se puede meter plata ojo con parada que puede ser plata casi supera el 8 y va a estar cerca me parece que va a superar por poco el salto es bueno al borde acá vamos a tener que sacar los otros saltos porque en 8-01 estaba Vidal y parada ahora 8-01 atención parada con 8-01 y su segundo mejor salto fue 7 perdón fue el 8-0-0 mientras que Vidal su segundo mejor salto fue el 7-85 plata para parada y atención queda al mero Colombia con el oro repite una jornada histórica para Colombia en Santiago 2023 oro femenino oro masculino volverá a sonar el himno colombiano acá en el Estadio Nacional y también en el salto largo repetimos oro para Dalmero Colombia 8-08 plata para parada 8-01 pero tuvo su mejor segundo salto por encima de Vidal su compatriota en 8-0-0 y Vidal que se queda con la plata bajaron al uruguayo Laza que se queda con 8-0-0 fuera del podio Arnovi de Jesús Dalmero oro para Colombia en el salto largo acá en Santiago 2023 una serie algo extraña con Baidenes una medalla que Dalmero yo creo que venía buscándose mucho tiempo en una cita importante me refiero a Arnovi que había sido campeón sudamericano pero cuando ya hablamos de campeón panamericano estamos hablando de la división superior la primera A había sido también medallista de plata a nivel sudamericano panamericano pero cuando ya obtienes una medalla a nivel panamericano hay managers que se empiezan a fijar en ti ojo que Dalmero también tiene muy buena velocidad y partió en el triple el salido del salto triple hay lágrimas de emoción mira eso claro lo que le costó lo que le costó de verdad a parada llegar a ese segundo lugar es que es una locura 8-0-1 el segundo y el tercero y el cuarto Uruguay 8-0-0 lo encuentro genial o sea 8-0-1 8-0-1 y se dirime con el segundo mejor salto pero las reglas del salto largo son súper claras al respecto y cuenta el segundo mejor y entre la bronce y la y la plata hubo también otro salto de 7-85 y 7-86 o sea y el 7-85 de Vidal más ajustado imposible y sabes cuál es el problema de Vidal que tú lo mencionabas Sole solo tuvo dos saltos buenos y el segundo fue ese de 7-85 ahí termina perdiendo la plata ahí es cuando te duelen los nulos y dicen ay no importa tengo 6 más no o 5 más no no es así este octubre el escenario más grande del continente se convierte en un espectáculo global por primera vez en la historia los Juegos Panamericanos serán transmitidos en vivo para todo el mundo a través del Bandsport Channel más de 6.900 a Z 1.900 horas de acción 41 países 31 clasificatorios olímpicos 9 señales en vivo no te pierdas Santiago 2023 en vivo y totalmente gratis del 20 de octubre al 5 de noviembre transmisión en la web aplicaciones móviles y de TV descarga ahora Panasport Channel el canal oficial de los Juegos Panamericanos para el mundo importante hay que fijarse en las marcas también y bueno José estamos cerrando la jornada linda medalla para México en esta carrera estamos cerrando la jornada y nos falta solamente los 1.500 metros del decatlón y la prueba reina ay los 100 metros si faltaban los 100 metros claro yo me estaba adelantando cerrar todo ya te quieres ir con lo emocionante que ha estado la noche claro es que no había corrido mi no es que estaba pensando en mira la llegada aquí lo podemos ver en detalles entre Estados Unidos y México hubiera ido por fuera y eso que tampoco le cerró tanto el paso y con la cabeza lo intenta mover es que es el hombro el hombro y ahí el hombro apretado es apretado pero hay una diferencia ahí que pasa muy muy lentito hay una diferencia y el cronómetro lo registra muchas veces hay carreras en que te dan el mismo tiempo pero la fotografía te da un poquito de ventaja de uno sobre el otro y hay un primer y segundo lugar pero quedan con el mismo tiempo y mira que lo alcanza lo mira de reojo cuando se vienen para el decatlón cerrar la última prueba los 1500 metros ojo Chile porque a la cabeza está el chileno Santiago Adolfo ya te actualizo con cuánto comanda la tabla seguido por Ferreira el brasileño que se venía quedando atrás no tuvo un buen primer día pero mejoró todo en el segundo sobre todo con el salto con Garrocha y Estados Unidos tercer y cuarto mira lo que mejoró lo que mejoró Ferreira con el lanzamiento de la jabalina que es lo suyo se presentaba con una marca muy superior al resto queda segundo a ver voy a ir al sumario 7298 para Ford 7187 para Ferreira está segundo el brasileño ¿no? sí ya te digo de cuánto es la diferencia diferencia de 111 puntos ya esos 111 puntos estamos hablando aquí hay que sacar calculadora ¿no? pero estamos hablando algo así como 110 120 metros es lo que el chileno puede permitirse que se le escape José Fernando Ferreira para quedarse con el oro todo esto lo saben ya ¿no? hablado con su cuerpo técnico lo saben cuánto tiene que mantener exactamente o sea le dicen tú no puedes llegar 120 metros detrás de Ferreira llega 120 metros detrás que es la recta y un poquito más va a perder el oro Chile y se lo va a llevar el brasileño ahora no se confundan porque pueden llegar en el tercer cuarto quinto y sexto lugar es que la diferencia entre ellos dos que están escapados en los puntos no sea de más de 120 metros es decir lo que tiene que hacer Santiago Adolfo Ford es salir a perseguir a Ferreira en el caso de que Ferreira se le escape ahora tienen marcas similares 4.52 para Brasil 4.57 para Ford de Chile pero hay otros que tienen mejor marca de presentación es el caso de Paulino 4.27 4.27 seguramente va a ganar estos 5 estos 1500 y hay otro con 4.37 que es quien está en el cuarto lugar Samuel J. Black entonces a esos hay que ponerle ojo pero sobre todo a lo que pueda ser el referente en esta carrera de Ford va a ser el brasileño no se puede estar fijando en todos tampoco o sea son 8 tiene que tener un referente y en este caso es el brasileño y la distancia entre 110 y 120 metros ahí está Paulino la mejor marca de presentación en estos 1500 van a salir a un ritmo bien conservador aquí cada uno hace su carrera y hay quienes dicen ya que esta última prueba hay que cambiarla José que tienen que salir con intervalos de tiempo que reflejen los puntajes por lo tanto el que cruce la meta sea el ganador del decathlon porque aquí puede ganar cualquiera la carrera y no va a ser el ganador del decathlon es más emocionante cruzar una meta como ganador se está haciendo eso mucho en el pentathlon moderno se está haciendo en los cross country ahí está está súper contento yo creo que va a ganar yo creo que este puede ser un segundo oro para Chile sería fantástico porque todavía quedan los lanzadores de martillo que defienden Oriplata de Lima Sole tú que tienes bien los cálculos en cuanto a carrera hablamos de 5 segundos más o menos la diferencia a favor de Ferreira sobre Ford en esta prueba pero es la mejor marca claro llega haciendo su mejor marca sí estamos hablando de 50 metros 50 metros no le alcanzaría tampoco bueno si llegan a una distancia de 50 metros el oro es para Chile estás hablando de que para perderlo tendría que ser de más de 100 metros la diferencia 120 te diría yo 120 120 sí por detrás del brasileño de José Fernando Ferreira y se larga la carrera aquí Paulino no debería tener problema es por mucho el mejor tiempo Paulino estaba quinto podría escalar varios lugares hacia arriba buscando podio sí arrancan como es normal un paso relajado un paso lento ahí están en el momento el oro y la plata por detrás va el brasileño tres vueltas y tres cuartos a la pista van a pasar los primeros 300 ya te digo la pasada mira los tres últimos son el 1 el 2 y el 3 sí pero están juntos están corriendo juntos porque saben la distancia que no se pueden sacar entre ellos y no se van a exigir al inicio se exige Paulino pero ahí está Talbot que es tercer lugar en ese momento en la tabla general tres vueltas para el final ahora Talbot tiene que tener cuidado también porque si deja ir a Paulino puede perder el tercer lugar ahora muy táctico eso también eso le pensando no aquí están calculando todo para Talbot ¿qué hago? ¿me voy por el oro la plata o aseguro el tercer lugar? bueno llega un momento en que los corredores le ponen todo lo que tienen si no no piensen que toda la carrera va a ser sacando calculadora no es así ni raya para medir ni mucho menos ni regla le ponen todo lo que pueden está en estos momentos Chile yo te diría que asegurando esa medalla muy por sobre el brasileño cuando pasen por la meta van a faltar 800 metros están a un ritmo conservador están cansados yo te diría que van todos más menos a la misma velocidad no se sacan ventajas importantes hay alguna movida hace Jay Black ¿no? Izaguirre se queda de último recuerden que son cinco pruebas por día esos hombres están muertos físicamente comenzaron muy temprano y eso que ahora les cambiaron también les dieron un poco más de descanso antes el Decathlon se hacía en una jornada seguida las cinco pruebas y en otra jornada seguida las cinco pruebas restantes ahora se hacen cuatro jornadas mañana y tarde por lo menos pueden descansar un poquito más ahí está sacándole ventajas Santiago Ford tres pruebas tres pruebas esta mañana y cerrando con las dos últimas Decathlon los 1500 metros que es la última prueba ahí está por ahora el medallista de oro que es el chileno Santiago Adolfo Ford puntero de la carrera Samuel J. Black de Estados Unidos el parcial a los 700 metros 222.50 José Miguel Paulino haciendo una buena carrera también diferencia de 111 puntos entre el primero y el segundo en la general aquí empiezan a apurar el paso ahí viene un pequeño cambio de ritmo empiezan a apretar un poquito la cámara se centra con Estados Unidos con Talbot Ferreira y con Ford de Chile que es quienes no pueden sacarse ventajas importantes campana de última vuelta vamos entonces ahí están los tres medallistas juntos en ese pelotón por eso la cámara se centra con Ford Talbot en cualquier momento se tiene que disparar en el brasileño Ferreira ahí está Paulino haciendo muy buen 1500 metros hay que esperar las marcas finales Talbot Ford Ferreira de Brasil entre Ferreira y Talbot ahora está el oro y la plata no pueden sacarse ventajas importantes mira la movida de Ferreira lo quiere dejar atrás al chileno en los 200 metros van a pasar por los 180 170 y es la furia y va a ser aquí arrancó el brasileño una pelea a espadas entre Brasil y Chile Chile tiene que pegarse no puede sacarle más de 100 120 metros Ford obligado a perseguirlo no importa que no lo pase pero que no le dé más de 120 metros vamos a ver los resultados llega el bronce pasa la meta llega la medalla de plata y es un nuevo oro para Chile impensado incalculado caminando pasa la meta el chileno avecindado en nuestro país el bronce para Estados Unidos plata para Ferreira y Santiago Ford le da a Chile una nueva medalla de oro una por cada jornada todavía nos queda el martillo para la delicia del público ahí lo está mira el norteamericano que gran actitud lo está reviviendo a Santiago Ford no lo puede creer hizo un muy buen decatlón y ya José me dará los números finales que poco importan a la hora de colgarse una medalla de oro en tu país con tu público y con lo que le ha costado a este chico realizar y desarrollar una carrera atlética profesional el oro entonces es para Chile Adolfo Ford Santiago primero déjame decirte que Chile llega a su séptimo oro segundo en atletismo lo había conseguido ayer Lucas De Nervi en el lanzamiento de disco y Santiago Ford le da el nuevo oro a Chile que iguala a Perú con siete el primer lugar fue para Paulino en esta prueba con cuatro cincuenta setenta vamos a ver si ya se lo computaron y si se queda con el cuarto lugar Paulino Ford con el oro Ferreira con la plata y el bronce para el norteamericano Ryan David Talbot Chile, Brasil y Estados Unidos ahí están el oro, plata y bronce de la Decathlon en Santiago dos mil veintitrés una maravilla para los que vinieron hicieron la apuesta y vinieron a este programa corto entre las diecinueve y las veintiuna horas de nuestro país y ya cayó la noche ¿cómo te puede cambiar la vida de un día al otro? y av到 el otro? la semana el número de la alum. ... llé el número tiene que la c go T ¡Gracias! 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 de Santiago Ford y dan la vuelta olímpica le sacó un poco más de 4 segundos el brasileño Ferreira Ford pero no fue suficiente lo aguantó bien Ford y el público que está pletórico ese oro para Chile el abrazo por supuesto claro que sí y el público que celebra este gran oro para el atletismo chileno este chico se nacionalizó hace un par de meses llegó a Chile hace bastante más tiempo pero obtuvo su nacionalidad hace solo un par de meses y aquí está campeón panamericano toda una nueva vida que le espera ojalá siga dándonos más medallas y es una linda historia esta de Ford Estados Unidos que celebra su tercer lugar con Talbot en 2018 dejó todo atrás en Cuba para arribar a Chile si se había llegado hace un buen par de años pero la nacionalidad la obtuvo recién ahora ceremonia de premiación de los chicos del salto largo donde tuvimos una final muy pero muy emocionante emocionante como bien lo dice Sole en el salto largo con Colombia ahora también muy importante y que no se nos olvide este dato no lo tengo a la mano pero buscar bueno si se puede buscar cuando fue la última vez que un país distinto a Estados Unidos a una potencia del atletismo un país como Colombia se lleve y no se lleve el oro en la misma prueba en este caso salto largo en femenino y masculino y ahí está el colombiano Arnovic de Jesús Dalmero y el personaje ahí está él por fin lo podemos ver Michael Powell Mike Powell récord del mundo de salto largo junto a Marcos Oviedo un super clase con 8 metros 95 en Tokio 91 ocasión que ganó ese mundial a Carl Lewis que saltó 8 metros 91 el récord del mundo batió Lewis con 8 metros 91 y al salto siguiente se lo batió Mike Powell con 8 metros 95 y ese es un récord que está desde hace ya ¿cuánto? 32 años pero calcula el público chileno te pide que no lo dejes ir de Santiago de acá de Chile sin hablar con el decirle es cierto lo que dijiste que quieres vivir en Chile y entrenar jóvenes atletas chilenos esa es tu nueva tarea Sole no lo puedes dejar ir mira chíjate que almorcé con él hace dos días atrás muy simpático muy amable lo mismo Carl Lewis que está aquí tal vez nos va a tocar la premiación de Carl Lewis en los 100 metros lo mismo Javier Sotomayor de salto alto ahí está el medallista de plata bueno déjame ponerme de pie porque va a sonar el himno de mi país sí claro nos ponemos de pie siempre para todos los himnos pero aquí mi compañero mire el honor que es recibir una medalla de parte del actual récord del mundo de salto largo americano norteamericano Mike Powell mire la forma en que se mantiene también y Carl Lewis también lo tuvimos en Sin Fronteras de verdad la forma física que mantienen tremendo bueno estuvo Sergui Bucca también ya se fue y también Félix Sánchez de doble meditador en los 400 metros con vallas ahí está tu campeón aquí está el oro Arnobis de Jesús Talmero en el salto largo bueno y decía Powell que sigue saltando y que quiere saltar en los máster o sea una locura con el físico que tiene y quiere continuar va a sonar por segunda vez en la misma prueba segunda noche consecutiva el himno nacional de la República de Colombia aquí nomás abajo a nuestra izquierda están los ejecutivos del Comité Olímpico Colombiano con la izquierda con la izquierda ¡Gracias! ¡Aplausos para el colombiano! Un nuevo oro de Colombia Vamos a actualizar el medallero Oro para Colombia, plata y bronce para Cuba Colombia en este momento Sole, a ver si, acá está Sumando tenía Tenía 14, llega a 15 oros Colombia ahora en quinto lugar Superando a Cuba, que es sexto con 12 Medallero en este momento con Estados Unidos De lejos, 76 de oro Brasil, 37 En el segundo lugar y Canadá con 35 Las mismas que México Con quién nos venimos ahora, Sole La estelar final de los 100 metros Para Damas Ahí está entonces el orden de pistas Por la 1 Yarima Lázara García de Cuba Mejor marca personal de 11'32 11'65 hizo en las clasificatorias Seis veces campeona nacional Sean Ayer Michel de Trinidad y Tobago Ojo con ella, mejor marca 10'82 De Brasil por la pista número 3 Ana Carolina de Jesús Marca de clasificación 11'64 Pero tiene mejores 11'21 Misma marca de Cecilia Tamayo Quien va por la 4 de México 11'66 en las clasificatorias Mejor marca personal de 11'21 Atención con Jasmine Abrams Hizo muy buena marca en las clasificatorias Ahí está 11'60 va por pista 5 La de Guyana Que fue medista de bronce A nivel sudamericano Hace dos años atrás Y unis Lady de la Caridad García de Cuba Está por la 6 11'08 Mejor marca 11'53 hizo Ayer en las clasificatorias Por la pista número 7 Arislaine Alonso De República Dominicana 11'37 Como mejor marca personal 11'67 en el día de ayer Esto puede ir para cualquier parte Y de Trinidad y Tobago Rayar en Meritoma Cierra por la 8 11'22 La mejor marca Ayer hizo 11'69 Qualifying Time Eso significa la Q con la T Qualifying Time Tiempo de clasificación José, atención entonces Para mi gusto Las pistas centrales Yamin Abrams Atención con Michelle Ayer Trinidad y Tobago Que va por la 2 La encuentro que está muy fuerte Michelle Ayer Récord del Mundo Florence Griffith Joyner Desde 1988 Hecho en Indianápolis 10'49 Inalcanzables Nos preparamos entonces Para la prueba Reina en el lado femenino Los 100 metros Los 100 metros Ubicadas en los tacos de salida Y nos fuimos Arranca la competencia Por el oro La prueba reina En el atletismo femenino Ojo con Cuba Con García García Primer lugar García El oro para Cuba El oro para Cuba 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 Y el oro para Cuba Acabó con la pista García Carril número 6 Cuba con el oro Que carrera espectacular A Sole De García Si vamos a esperar Los resultados oficiales Carrerón De García Con la ventaja De las pistas centrales A la de Trinidad y Tobago La vi tercera Vamos a ver si eso se ratifica Y a Guyana La vi en el segundo lugar Así es Nada más 11.36 La marca para la ganadora Eunice Leidy De la Caridad García De Cuba 11.52 Para Jasmine Abrams Las que habíamos nombrado Antes de la salida Y ahí es Michelle Lee Que yo la veía muy muy fuerte En las clasificatorias Me había gustado Como corrió Se queda con el bronce 11.53 El cuarto Ana Carolina de Jesús De Brasil 11.58 Y Aris Alonso De la República Dominicana Se queda Con 11.63 Y la quinta posición Primera medalla En el atletismo Acá en Santiago 2023 Para Cuba Con Eunice Leidy De la Caridad García Que carrera Por Dios Pulverizó la pista Acá en el Estadio Nacional De Santiago De Chile Obsérvenla Por el carril Número 6 No le dio Oportunidad A ninguna Y con esta medalla Cuba Suma su decimotercer Oro Y nos queda Una final más Atención No se muevan Todavía Porque vienen Los 100 metros Masculinos Lo vemos Calentando Calentando ya Y con esto Cerraremos Este segundo día Del atletismo En Santiago 2023 Que día Hemos vivido Desde temprano Saludo a nuestro compañero Juan José Sallago Que estuvo Mientras tú Estabas En el ecuestre Sole Nos acompañó JJ La pasamos Muy bien También Acá Con las primeras Tres pruebas Del segundo día De decathlon Recuerden El Panasport Channel Está aquí Se quedó Llegó Para que ustedes Vivan Lo mejor Del deporte Panamericano En el verano Tuvimos los Juegos Europeos Tenemos un programa Como Sin Fronteras Con entrevistas Con invitados Mejor dicho Para que no se lo pierdan Díganle a sus familiares Amigos Conocidos Enemigos Si los tienen Díganle Que paquen La aplicación Esa está buena Desde cualquier lugar Del mundo Completamente Gratis Si les gusta el esgrima Les tenemos esgrima Si les gusta el ecuestre Tenemos ecuestre Esquináutico Fútbol En este momento A propósito Ojo que Chile Le está ganando Estados Unidos En el fútbol femenino Acabó el primer tiempo Y se puede meter También en la lucha Por el oro Sería muy bueno también Yo sé que te encanta También el fútbol femenino Me encantan todos los deportes Por supuesto Vamos entonces Con el orden de salida Última prueba De la jornada Para los 100 metros Planos De los varones Ahí está el de República Dominicana El conocido Alonso Eduard Un hombre de 200 metros No es tanto un hombre De 100 metros Lo de Eduard Ha sido Maravillosa carrera atlética También está por Brasil Felipe Bardi Que ha estado En relevos En finales De 4 por 100 metros Ocuparon la séptima posición Con el relevo De 4 por 100 Brasileño En el mundial de Eugene En el año 20-22 Año pasado Irá por el carril Número 3 Felipe Barbosa Felipe Bardi Por la 5 Los dos de Brasil Clasifican Alonso Eduard Que tiene una dilatada Carrera Atlética En los 200 metros Ha sido dos veces finalista Ahí está En pantalla De la Diamond League Ha ganado las fechas finales De la Diamond League Y fue Vicecampeón mundial En los 200 metros Ya por allá Por el año 2009 En Berlín Ahí está entonces El orden de salida Los van a ir mostrando Uno por uno Este hombre Alonso Eduard Se también fue séptimo En los 200 metros De Río de Janeiro Hizo finales En los Juegos Olímpicos Dos veces ha ganado La Diamond League De Zürich 2015 Y el 2014 Fecha final Se viene la presentación oficial La última prueba De este segundo día De cobertura del atletismo Acá en Santiago 2023 De Guyana Atención Ya tuvieron una plata Con las damas Emanuel Archibald De mejor marca Y es 13 En la clasificación La serie Se hizo 10.35 Ahí está Alonso Eduard Medallista De plata En Berlín 2009 En los 200 metros Es un hombre más De velocidad sostenida No es tan explosivo Va cumpliendo años Además Ahí está Felipe Barbosa De Brasil Y el 10.43 En las clasificatorias En las clasificatorias En las clasificatorias Y el 10.43 Número 5 Hizo 10.37 Jamaica no mandó Su mejor escuadra Ni en damas Ni en varones Tiene mejores 10.21 Yo le pondría ahí Las fichas José A las pistas Donde está Brasil Que son la 3 Y la 5 Con Barbosa Y Bardi En la 4 Estará el cubano Rengifo Sí Yo creo que Rengifo También anda muy bien Y también puede ser La oportunidad Para bajar de los 10 Está fría La noche Eso sí no ayuda mucho Atención a las pistas centrales 2.3.4 Y la 5 También Donde van los tiempos De clasificación Más rápidos Alonso De Panamá Siempre puede tener La última palabra Ubicado ya En los tacos de salida Aquí está MacPherson El jamaiquino Carril número 8 Y arranca Los 100 metros Atentos Salida en falso Fue falsa Fue falsa Pero me da la impresión Que le van a mostrar Cartón verde a todos Aunque la cámara Se queda ahí Uy Ojo con el cubano Yo la había visto falsa Ojo con Rengifo No quise No quise decir nada Pero salió demasiado bien De los tacos Por la pista 3 Ahí la repetición Si Rengifo Es la 4 Atención Es que yo no la veo falsa No, no, no No se ve falsa Sí, la veo un poco falsa A ver si muestra Una tarjeta verde Yo creo que le van a dar verde A todos Hay que esperar Si es que alguien salió Antes de las 100 centésimas Va con la roja Se va alguien Tomó la No, amarilla Advertencia para todos Se las perdonó a todos No hay una Salida clara Yo vi Salir muy bien Demasiado bien a Rengifo Pero Le van a mostrar Advertencia a todos Y las cosas Vuelven a como estaban Desde un inicio Bueno, nos vamos a la segunda salida Una advertencia a McPherson Aquí está Diego González De Puerto Rico En los tacos de salida Y ahora sí Y ahora sí, nos vamos Esta sí Tampoco Tampoco nos vamos Tranquilos Que nadie se vaya para casa Tranquilos Cuidado que McPherson McPherson tiene una advertencia Y esto va quemando un poquitito La gasolina No le gusta nada al público Esto le va quemando un poquito La gasolina a los corredores Que están muy a flor de piel Con los nervios Con... A ver, vamos a ver la repetición Ay, McPherson 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 está muy al filo Yo creo que se va McPherson Esto lo dice el cronómetro Son las cien centésimas de segundo Pero fíjate que están acomodando Todos los tacos Los tacos están Conectados con la pistola Que registra algún movimiento Antes de las cien milésimas de segundo Si es 0.99 Es salida en falso Ahí están explicando por los parlantes Lo mismo que les estoy contando yo Están revisando Las conexiones electrónicas A ver qué tarjeta saca Si es verde 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 para todos Tampoco pasa nada No falsos Claro, no hay una salida falsa Era McPherson de Jamaica por la 8 Que tenía que tener cuidado Pero honestamente esta vez Yo no la di Ahí está Alonso Eduard Que va por el carril 2 Felipe Bardi Carril 5 para el brasileño A ver si la tercera es la que es Y Felipe Barbosa por la número 3 Rengifo por la 4 para Cuba Nos preparamos de nuevo Atención acá por el oro De los 100 metros masculinos Y ahora si lo fuimos Atención por el primer carril Archibald Con la ventaja Ojo con el brasileño Bardi por el medio Bardi por el medio Bardi por el medio Y el dominicano González Parece ser el dominicano González Vamos a repasar inmediatamente Los tiempos Por el carril número 6 El dominicano Aquí está González 10.30 por ahora El tiempo no oficial Atención República Dominicana Puede ser oro En los 100 metros masculinos José Alnardo González Por el carril número 6 Bardi llega en el segundo lugar 10.31 10.30 Hay una diferencia Y se notó que el de República Dominicana Corrió muy bien los últimos 30 metros Y le mete el hombro Que es lo que hay que hacer En una carrera de esta naturaleza Emanuel Archibald De Guyana Guyana otra medalla En los 100 metros Se quedó con una en las damas Y ahora en varones Felipe Bardi se queda Con el segundo Y se ve Se ve que el dominicano Llega con el oro En el primer lugar Por una centésima 10.30 para el dominicano González 10.31 para Bardi Segundo oro En el atletismo panamericano Acá en Santiago 2023 Para República Dominicana Remontando una salida de tacos Realmente muy deficiente Con respecto al resto Se queda inmediatamente Un metro y medio por detrás Y mira como pita Pero te das cuenta Que el hombro está Claramente adelante Y eso es una centésima Ojo que por la pista Ojo no El tiempo Del segundo Fue el mismo Que El tercero Si Bardi Y Archibald Queda con el mismo tiempo Mira 10.31 Quedan con exactamente El mismo tiempo Ni que no hubiéramos adelantado Esta conversación Y la reacción 118 Mira 196 Milésimas de segundo De González El medallista de oro Contra 118 Eso es un metro y medio En una carrera tan corta Como los 100 metros De Felipe Bardi Por eso te digo Y mira la reacción A los tacos De Archibald De Guyana 0.11 O sea Este estuvo al filo De la falsa Pero Por lejos El que más lento salió Es quien ganó La medalla de oro Si la reacción Que tuvo En los últimos 40 Fue increíble Y ni que tuviéramos hablado De qué pasa En el caso De un empate Con el mismo tiempo Si la fotografía electrónica Te dirime Que un hombre Está por arriba Del otro Que en el caso Es de Felipe Bardi Con el corredor de Guyana Emanuel Archibald La plata va para Archibald Para Felipe Bardi En este caso Pero el mismo tiempo Exactamente Pero la milésima Que te Que te dirime El correo El que El Cronómetro electrónico Son 302 Y 310 Eso ya no es perceptible Al ojo Es solamente Por una fotografía Bueno entonces González República Dominicana Con el oro Bardi de Brasil Con la plata Y Archibald De Guyana Con el bronce Los esperamos En la jornada De mañana Con el Eftatron Comenzando Obviamente En el lado femenino Ah tenemos el programa de mañana Mira que lindo Lo que tenemos Empieza el Eftatron 200 metros Ya te lo completo Que nos voltearon La página Muy rápido Pero mira Con eso ya tenemos Un menú de lujo Ahí está La final de los 400 metros Para damas Donde Chile Podría obtener también Otra medalla También la de los varones El lanzamiento De martillo En mujeres También tendremos La final mañana Y la final De los 100 metros Vayas para damas Va a estar de infarto También Sobre las 7 y 48 De la noche Aquí estaremos En el Panam Sport Channel También estarán También estarán Los 110 metros Vaya Masculino Y las últimas Dos medallas De mañana Serán los 400 metros Primero Lado femenino Luego en el masculino Y cerraremos Y cerraremos con el Eptatlón En los 200 metros Así que bueno Qué día cargado De emociones Sole De verdad Qué día Para haber estado Acá en el Estadio Nacional Y por supuesto Para que ustedes Lo hayan disfrutado A través del Panam Sport Channel Una maravilla La verdad Los Panamericanos Producen estas emociones Estas cosas tan bonitas Y que el público Haya disfrutado Es lo más importante Muy buenas noches Nos encontramos mañana A través del Panam Sport Channel El José Un placer Como siempre Chao, chao La revista La mueve derecho Excelente Vamos a usar Juaná Vos también podés hacerlo 3, 2, 1 Whisky El deporte Vive en ti Fuegos Panamericanos Y para Panamericanos Santiago 2023 Tres 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 Gracias por ver el video.